Que tremenda locura chicos y chicas, hoy cierran Squad Battle, la segunda beta terminará en prácticamente una hora Y personalmente estoy muy muy nervioso, ¿por qué? Porque lo hemos disfrutado durante 7 días y Supercell ahora tiene que decidir si Continúa con el desarrollo del juego o lo elimina como otros juegos que han eliminado y que hemos visto en este canal No sé si acordáis de Ruse Wars Bueno, Ruse Wars que llegó, la gente podía comprar hasta gemas Me acuerdo que otros youtubers compraron gemas, luego se las dieron en Clash Royale o en Brawl Stars La verdad es que estuvo bastante gracioso Y no me digas que me estoy jugando la última partida y otra vez me encuentro a Godake No me lo crees hermano, está ahí conmigo Godake en octavo El segundo, el tercero, vamos Que está por aquí, no, 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 cuidado eh Mira con seguro, Tauro, Tauro se llama, Tauro Bueno, como veis estoy en el mapa de el mundo royale, estoy en el mapa de Clash Royale Es un mapa que personalmente está bastante divertido Es un mapa pues que prácticamente creo que todos conocemos, porque todos conocemos el éxito de Clash Royale Porque es un gran éxito, Clash Royale actualmente es un juego que ahora hay una actualización donde evolucionan las cartas O sea, tremenda locura alguien dirá, como que evolucionan las cartas Amigo, madre mía que se está liando en Clash Royale Así que bueno chicos y chicas, han colocado en las cuentas oficiales de Squad Buster Que hoy termina tal y como estaba comentando Que ya es el final de la beta Y se va para volver ¿Cuándo? se preguntará alguien Pues eso no puedo decir, eso simplemente lo sabe Supercell Y nadie más Solamente y exclusivamente lo sabe Supercell ¿Seguirán con el desarrollo? Yo sinceramente espero que sí A mí me ha gustado mucho más que el nuevo juego de Supercell Que se trata de Full Rush Otro juego que han sacado que, tremenda locura No me esperaba que hubiera tantos juegos de Supercell Aunque bueno, ya comentaron que estaban produciendo 7 juegos Y que bueno, pues ahí estaba Clash Heroes Que todavía no sabemos nada Clash Quest que dejaron de desarrollarlo Y claro, esas cosas se van notando chavales Se van notando La verdad es que he empezado muy mal esta partida Tengo solamente 4 Buster Y no tengo ninguna evolución Y por aquí viene alguien Que, no sé quién es Ponía Alex, me parece o algo así Me coge, ahí está Zauro de nuevo Me voy a meter ¡Ah, métete aquí tío! Godek, Godek, somos amigos Somos amigos, Godek Godek, somos amigos en la vida real Recuerda que te envié mi libro Somos grandes, colegas Me voy por aquí, me voy por aquí Nadie me ve ¡Ojo, ojo! ¡50 gemas! ¡Ojo! Que tiene un montón de gemas Me lo cargo, me lo cargo Me pongo el primero con esto, eh Ahí ponemos eso No huyes, no huyes No puedes huir No puedes huir Te reviento Te reviento, te reviento ¡Woohoo! ¡La fiesta de la gema! ¡Vámonos! Ahí estamos mi gente Vale, vale, vale Voy el segundo, eh Voy el segundo Si no la lío Creo que puedo ganar, eh Si no la lío Ojo, porque viene uno ¿Te quieres pegar? Vamos a pegarnos Perfecto Perfecto Me estoy pegando Pero lo que no sabes Es que yo tengo aquí Un montón de recoger vida Me la estoy jugando Me la estoy jugando Vale, vale, vale Sigo a topar Chaval Que tenías miedo, hermano ¿Qué pasa? Cuidado con el que viene Que viene, que viene Que viene la bomba Corre, cruza por aquí Buenísima Vale, no sé que he puesto hoy Y no sé No he vuelto a ver A mi amigo Gudeik Vale, lo que estaba contando Que el día 15 Vamos a estar en Madrid Vale En la casa del libro Os dejo por aquí Para que lo veáis, chavales Porque, literalmente Es bastante importante Ya que si quieres conocerme a mí Quieres conocer a My Jess Quieres conocer a tus youtubers favoritos Vente Porque Vamos a estar en la casa del libro El día 15 de junio Y Me están esperando casi todos por aquí Tengo cientos ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas gemas en el suelo? De repente No quiero que me pegue nadie Es que se están Ah, vale Es que hay muchos esqueletos De brujas que han creado Vale, voy al centro ¡Oh! Vale, creo que he quedado cuarto Por ahí, eh Menos mal que hemos pegado a alguien Una paliza Y luego alguien se ha ido corriendo Joder, el tercero Qué bueno, chaval Qué bueno Vale, ahora vamos a gastar Absolutamente Todo lo que queda En Squad Buster Porque Van a eliminar el juego Mi perfil va a desaparecer Todo el mundo Además Empezaron a regalar Un montón de gemas Un montón de oro Un montón de packs Y yo, literalmente Te voy a contar una cosa Han regalado poco Yo, por ejemplo Estoy pillando por aquí Cosillas gratis en la tienda Pero podían haber regalado Muchos más cosas Hay algunas aquí Muy chulas Así que vamos a comprar esta aquí Vamos a comprar más skins He comprado todo lo que he podido La verdad es que no lo hemos pasado Muy bien Pero claro El tema está En que el juego Va a desaparecer Hasta que vuelva a abrir Otra beta Por ejemplo Me voy a comprar Ostras La estatua del mega cangrejo Pasad No me compro La del Spike Y aquí tenemos Al rey Bueno El bárbaro De Clash of Clans Spike De Pro Star Todos lo conocemos Nos quedaría La estatua gallina Que es el de High Day Y luego la estatua del mega cangrejo Que es de Boom Beach Otro gran juego De Supercell Tengo 90.000 de oro Voy a chetar mi cuenta Me lo voy a gastar Absolutamente todo Ahí acabo de meter 11.000 Aquí acabo de meter 18.000 Dynamite lo voy a chetar Acabo de desbloquear A Dynamite Samurai Ostras Que guapo Dynamite Samurai Pego aquí 14.000 Me hubiera hecho falta Este médico Con 14.000 antes La gallina La verdad es que no quiero mejorarla Y en la tienda Un momento Un momento Que en la tienda Si tengo la bruja Uy la reina Uy la reina Cientos Ostras Le engancho a la reina Si La puedo subir de nivel Vamos 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 Me encanta Poder subir de nivel A la reina arquera Ya sabéis que Yo soy amante De De Clash of Clans De Prorestar Que guapa está La armadura Dios Como mola Tío Como mola Me parece Fantástica Vale Casi la puedo subir Al máximo Me queda Un poco de oro Vamos a ver si el oro Lo puedo conseguir aquí Uff Casi Vale Yo creo que Si jugamos otra La reina arquera Necesito la reina arquera Yo quiero jugar con la reina arquera Dado A ver si me sale Vale Pero es que no quiero comprar dados Que lo que quiero es cambiar a la reina arquera A cambiar nuevas opciones En once horas Wey En once horas No hombre Wey Yo no quiero jugar No Con el mago ¿Debloqueamos al mago? Vamos a desbloquear al mago Vaya que vamos Lo vamos a gastar todo Hoy el vídeo de gastarlo todo Porque Como ya habéis visto En el tweet dijeron que Iban a borrar el juego Menos de una hora A las 10 horas pandora A las 2 en México A las 4 en Canadá Y si alguien está jugando fuera de esos países Porque ya sepa Que después de hoy No se podrá volver a jugar A Broly Star Y A Squad Buster Y sinceramente espero Que Sigan con el desarrollo Porque A mi me ha gustado Es un juego divertido Es un juego Que Famealiniza ¿No? Porque están tus Tu héroes favoritos Broly Star Clash Royale Castle Clans Está Boom Beach Hay juegos bastante Bastante chilos No se si me tenía que haber pillado otra cosa Pero Pero ahora con un bárbaro y Y un médico No se si pegarme Es que Los Quitan mucha vida los dos Quitan demasiada vida los dos En la otra vez Cuando estuve en beta Porque esta es La segunda vez que está en beta Me acuerdo Que Me pasé el juego Completísimo O sea Fue una tremenda locura Me voy a echar esto Porque la verdad es que Me parece Que esta es una oportunidad Para cargarme a este bicho Pero cárgate Vamos Sí, sí Vale Ahora me pillo uno de estos Me pillo Ojo Qué buena Qué buena Esto da demasiada vida Chavales Esto da Eh cuidado Que va a saltar Vale Hay que quitarse cuando salta El Mega Caballero Ya conocéis el Mega Caballero De Clash Royale La verdad es que Es una buena Es una buena tropa El Mega Caballero Ahora me va a dar muchas cosas Y ahora sí Que nos ponemos tochísimos Esto ya es otro rollo Ojo El monstruo de elixir Me lo como Cuidado Cuidado Me lo como Me lo como Me lo como Pero pretendísimo Cuidado Que viene el árbol Yo me lo creo Tío Árboles gigantes Me pillan cuando estoy Reventando al monstruo de elixir Que además El monstruo de elixir Luego muere Y suelta un montón De elixires pequeñitos Que también hay que matarlos Que te crees que lo han matado Y de repente Te peinan Un buster Vale Voy a coger el bárbaro Ahí tenemos uno de los muñequillos Y voy a ir a por un árbol gigante Voy a ir a por un árbol gigante Le voy a pegar Ojo Ojo Creo que estoy demasiado lejos Vale Perfecto Estaba demasiado cerca Cuidado Eso si es más peligroso Vale No me ha dado Voy La primera vez en todo el juego Que voy a matar a un árbol gigante Porque nunca he tenido tanta suerte Para poder realizarlo Madre mía Lo acierto de la gema hermano Dios Pilla Pilla bomba Pilla bomba Vale Me cojo un médico Y me voy a cargar rápidamente A este chaval Buenísima Madre mía Es que me da un montón de vida Por eso antes Estaba peleando con uno Y no podía matarme Y eso que tenía peor el buster Vale Perfecto Tengo 30 Voy a ir a por otro árbol Voy a ir a por otro árbol O me cargo a este chaval Me lo cargo Es que me lo cargo Voy a ir a por otro árbol Ahí estoy Otro árbol Cuidado que dispara Vale Buenísima Vale Vale Cuidado que dispara de nuevo Ah no Espérate 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 Que estoy luchando también Contra un Me he hecho la vida Me he hecho la vida Madre mía Pero que pasa aquí Me están golpeando todos los Todos a la vez Vale Estoy luchando contra un monstruo de elixir Contra un gigante esqueleto Contra un árbol gigante Eh ¿Qué pasa wey? ¿Qué pasa? Y ahora viene otro Ahora estoy peleando con un jugador Venga ¿En serio? ¿En serio? No Me está atacando desde atrás Madre mía Todo lo que me está ocurriendo Ahí en un momento Cuidado chavales Cuidado 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 No estamos viniendo arriba Tengo 119 Voy al primero Porque literalmente Me los estoy cargando A todos Los Los personajes más difíciles Voy al centro A coger un par de gemillas Ahí estamos 136 Hermano Voy para el primero Me voy a pegar aquí Me voy hacia atrás Perfecto Necesito una Un poquito de oro ¿Vale? Un poquitito de oro Necesito un poquitito de oro ¿Vale? Si pillo un poco de oro Necesito 25 20 de oro A ver A ver Uh Viene fuerte Viene fuerte Me voy por aquí Cuidado Vale Este creo que me va a dar el oro Que necesito Muévete aniquilo Vale Píllate la vida Píllate la vida 25 segundos 25 segundos Tengo aquí ya al centro Voy arramplando con todo Y esto es top 1 Esto es top 1 Rápido aniquilo Ponte la Vale, vale, vale Este no me puede matar Porque estoy justo aquí encima Estaba justo encima 140 O sea Estoy pegándole Ojo, ojo, ojo Han matado a alguien aquí Han matado aquí a alguien potente Me lo pego Me pego aquí Me pego aquí Me pego aquí con todo Vale, me han pegado a un buster Me he puesto con 111 gemas Espero habéis quedado top 1 Vamos Por supuesto Top 1 Para la niquilo Venga, dame oro Dame oro Dame oro Porque he visto ahí Que me quedan algunos busters Por mejorar Y acabo de pillar 3 cerditos ¿Sabéis que 3 cerditos Es 10.000 de oro prácticamente? Se van aquí arriba Los 3 cerditos Fijaros Pum, pum, pum 1 de oro 2 y 3 cerditos Me acaban de dar 3.500 por cada cerdito Lo que he dicho Aproximadamente 10.000 de oro ¿Vale? Pillo también 3.500 aquí de oro De elixir No tengo nada Pero acabo de hacer 28.000 de oro ¿A quién puedo mejorar? ¿A quién puedo mejorar? Uf, que la reina arquera No la puedo elegir Ya se va a borrar el juego En menos de 11 horas No me sirve Voy a mejor No, espérate, espérate Espérate Que creo que Uy, el barbarito Le acabo de poner Se convierte en un bárbaro de élite Tras luchar un poco Y flije 15% Me voy a jugar ya La última partida Mi gente Vamos con todo Dios Estoy bastante emocionado La última partida De la segunda beta De Squad Buster Fiebre de saqueos Millones 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 De duendes Corriendo por el mapa Me voy a adquirir el bárbaro Por supuesto Ya que lo he mejorado Vale, bárbaro Bárbaro Corre, corre, corre Que tengo un buen de al lado Ahí estamos En cuanto pillas 3 monedas Tienes que dirigirte ¿Vale? Coge la moneda Lo malo que Podría haber dado un potenciador O algo Vale, me voy a adquirir la Shelly Que tengo una nueva skin Bastante graciosa ¿Vale? Me voy a echar la vida esta Porque me voy a echar la rabia La La furia ¿Vale? Porque es bastante interesante Romper y Machacar A todos los pequeñitos Que puedas A todos los duendes Porque los duendes Son los que te dan Todas las cosas guapas Pero A Shelly un duende Con nada de vida Wey Vale, tengo ya Un montón de oro Esto hay que darle Darle jarqueo Porque si no No voy a No voy a pillar nada Aquí tenemos 10 de oro De nuevo Vale, ya Ya me pongo un bárbaro gigante ¿Vale? Una fusión tocha Fijaros todo lo que he pillado Voy a crear un médico Vale, esto creo que Vale, vamos bien Vamos bien A ver si puedo matarlo Uff Es que van 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 de un lado para otro Van de un lado para otro ¿Vale? Ahí estamos Pillo uno de estos Voy a pillar una anita Que se os concluyó la anita Voy para acá Voy para acá Estoy dándole con todo Es que hay demasiadas cosas Tío Hay demasiadas cosas Locas, eh Bueno, 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 bueno Hay quien han matado Que había un montón de gemillas Me cojo Uff Está bien, está bien, está bien ¿Vale? Madre mía Si es que tengo 30 de oro Nunca se tiene tanto oro Como en el saqueo este Vale, voy de nuevo para abajo Me voy a quitar estos Pillo a Shelly Y a recargar vida Recargar vida de los lindos Me los quito todos Madre mía Son demasiados, chavales Son demasiados ¿Eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Me toco un gelasado Ahí estamos Shelly de nuevo Me cargo al Javichi Me cargo al Javichi Javichi, ven aquí Javichi Javichi No me voy a rendir Javichi Voy abajo al pelo Hasta la última Ah, paso Ya está Estaba ya no sé de fiesta Javichi Ya tengo 27 Tengo 27 Uh, que esto que es La fiebra de oro Esta es la fiebra de oro Chavales Ahí estamos, ahí estamos Me lo cargo Me lo como Me lo como Me lo como Vale, cargate Si duendes, chaval Bien Va a ser bien Personalmente me gusta mucho más Este juego Que Flu Rash Hay que decirlo Y se dijo Había que decirlo Y se dijo, chavales Me gusta mucho más Que Flu Rash No sé por qué Pero me gusta Me gusta más la mecánica Me gusta más el juego En sí Flu Rash No sé si lo van a mantener Si se lo van a cargar Sinceramente No sé qué va a pasar Con Flu Rash Que como digo Es el nuevo El nuevo juego Fijaros Qué torreta Acaba de poner pan O sea Ya empezamos a recargar Vida de la buena Ya empezamos a recargar Vida de la buena Voy a ver Qué más tengo Voy a pillar Ahora otra Shelly Y ya me voy al centro Pillo una bomba ¡Bum! Chaval, qué pasa Que aniquilo lo que sea ya, eh Aniquilo lo que sea Con lo que llego Perfecto Voy a saltar por aquí esto Vale, no os quedáis ahí clavados Recda final, chavales ¡Uh! Cuidado que vean Ya los grandes Voy a pillar al médico Madre mía Lo que me está curando Me quedo aquí Me quedo aquí Porque cura demasiado, chaval Cura demasiado ¿Qué quieres? Juerga Venga, dale a la Juerga Dale a la Juerga Que venía a divertirme Dale a la Juerga Que venía a divertirme Vamos ¡Uh! Qué bonito Vale, perfecto Hay uno que se llama Edgar Edgar, tío Edgar, eh... ¡La reina arquera! Pero, bueno ¿Por qué ha salido la reina arquera? ¿Aquí ha muerto alguien? ¿O qué ha pasado? Ciento de hecho acción gemas Tengo que ir al centro ya a pegarme, eh Tengo que ir al centro a pegarme Y a pillar gemas, eh Como loco, como loco, como loco, como loco Como loco voy el primero ¡Eh, eh, 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 eh ¡Habichi! 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 ¡Habichi te decía que te mataba! Lo dije al principio ¡Eh! ¡La gemas, la gemas del centro! Buenísima Buenísima, Aniquila Vas Pasar el segundo ¡Habichi! Es que, es que, es que Ya lo es Ya voy el primero, ya voy el primero Me echo una mitad Me pego con este Cuidado, cuidado, cuidado Coge, 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 coge ¡Vete aquí, Aniquilo! Vete, 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 vete Vas el primero ¡Top 1! No, no podía terminar de otra manera El final de Squad Buster Beta 2 Ahí tenemos Top 1 para Aniquilo En el mundo royal Mucho oro Mucha experiencia Y muchas gemas Y alguien dirá Aniquilo ¿Para qué tanto jugar? Bueno, lo he disfrutado Es verdad que van a borrar Todas las cuentas Ahora mismo Pero lo hemos gozado Nos vemos en el siguiente vídeo Porque yo soy Aniquilo Y seguiremos creando Contenido de calidad Y diversión para todos vosotros Aquí os dejo el vídeo De Flurrush Para que veáis El primer gameplay Del nuevo juego de Supercell ¡Nos vemos en el siguiente! ¡A por todas! Y nos vemos en Madrid El día 15 de junio En la Casa del Libro A las 7 de la tarde